La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que BUD se intensificó a huracán categoría 3, por lo que se mantiene la vigilancia en esta entidad. Agregó que a las 7 horas de este 11 de junio, el huracán BUD se localiza a 380 kilómetros al suroeste del municipio de Manzanillo, del estado de Colima, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 240 kilómetros por hora. Añadió que el huracán tiene desplazamiento al noroeste a 17 kilómetros por hora. Puntualizó que debido al paso de BUD se mantiene la zona de vigilancia desde Manzanillo, Colima, hasta el municipio de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco. Notimex